Mira, le vas a poner una de estas en cada comida, ¿vale? Pobrecita, si es que es muy mayor. Ponle una inyección de esas para que no siga sufriendo. Oye, que te la pongan a ti. ¡Si es que me muerde los calcetines! ¡Joder! Las movidas que se montan en las rebajas. Tengo un pelo aquí de una. Marisa, Valentín tiene bronquitis asmática. Bueno, pues hazle una bufanda a mí que me cuentas. Dice Bea que es por el humo de tu tabaco. No, a ver, he dicho que es una posibilidad. Tú, lesbio, has venido aquí a putearme. ¡Estás matando a mi perro! Va a acabar teniendo cáncer de pulmón por tu culpa. Coño, que no me siga a todas partes. Lo que pasa es que le pone la nicotina. Bueno, yo ya me marcho, ¿eh? Ya mañana bajo otra vez. Espera, espera. ¿Qué te debo? Ah, nada, mujer. Somos vecinas. Ay, pues mira. A mí se me ha puesto un dolor aquí en el lado izquierdo. Ya, concha, pero es que yo soy veterinaria. ¡Hombre! Pero no dicen que venimos del mono. Es que tú cuando ves algo gratis te tiras en plancha. Marisa, se acabó el fumar en esta casa. Vicente, devuélveme la cajetiña que te juegas la vida. No. Ya está bien de que pongas en peligro la salud de todos. A partir de hoy esta casa es un espacio libre de humos. Ya está bien de fundamentalismos. Me estás coartando mis libertades. Madre mía. No va a haber quien la aguante. Pues que se vaya a fumar a otro sitio. Ay, mi perrito bonito que tiene dos. Josemi, ¿nos oyes bien? Tío, que estoy en clase. ¿Qué pasa? Tú escucha. Bueno, Paquito, ya estamos todos. ¿Qué es eso tan importante que nos tienes que decir? Lourdes está embarazada. Nos vamos a casar. Buah, qué marrón, colega. José Miguel Cuesta, fuera de clase. Bueno, pero tranquilita, ¿eh? Bueno, que alguien diga algo, ¿no? Espera, espera, que estamos guardando un minuto de silencio. Es duro perder un amigo en circunstancias trágicas. Es que el consejo de ese avión no te ha enseñado nada. Bueno, vale, está embarazada, pero ¿por qué tienes que casarte con ella? Es que ha hablado con su familia y lo han decidido entre todos. ¿Y tú dónde estabas? Yo, aquí. Sí, puta. Paquito, ¿pero tú quieres a Lourdes? Muchísimo. ¿Lo veis? Si es que no pone de su parte. Ey, tío, ya estoy en el pasillo. ¿Qué careto tiene Paco? Espera, que le saco una foto. Dame cambio, que estoy sin gasolina. Lo siento, Marisa, pero es que ya no vendemos tabaco aquí. ¿Y dónde coño está la máquina? No, no hay máquina. En cumplimiento de la recién estrenada normativa, ha decidido que este local sea un espacio de no fumadores. ¿Y eso? Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Irreguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad del tabaco. ¿Y yo dónde compro ahora? Pues en el estanco. Pero eso está a tres cigarros. Si yo solo tengo el de emergencia, no llego. Ah, la prohibición lógicamente es extensible a toda la fauna que pulula por aquí. Si queréis reuniros, tendrá que ser en otro sitio. Muchas gracias. Perdonadle, es que está cicatrizando emocionalmente y no... ¡Qué persecución! Estoy hasta los huevos. A hacer puñetas, no fumo más. ¿Cómo dice? ¡Perfecto! Porque me acaban de llegar unos parches de nicotina. ¡Vete a la mierda! A esta hora de parches, ¿eh? Que los enrolla en blanca nuto y se los fuma. ¿Pero Marisa va a dejar el tabaco? Eso es un sinsentido. Es como ver a Raúl con la camiseta al Barça. José Miguel, ¿qué haces en el pasillo? ¡Al despacho del director! Oye, cabrón. ¿Cuál gallaca te he llamado yo? Es que estaba muy interesante. Anda, chaval. Carlos, tío. Piensa un poquito en el consejo de sabios. ¿Qué te cuesta hacer el videoclub local de fumadores? Nada. Si lo hago para putear. Es que he empezado el año como resentido. Como con necesidad de volcar mi frustración con los que me rodean. Por ejemplo, a ti se te ven muchas más entradas. Se te está cayendo el pelo. Y mientras te lo digo, disfruto. Carlos, no puedes hacer que tu vida gire alrededor de una tía. Porque te falla y se va todo a la mierda. No. No, no. Es muchísimo más profundo que eso. Estoy completamente perdido en la vida. Tengo 31 años y voy sin rumbo. Pues como todos. Tú nunca te has hecho la gran pregunta. ¿Si el Atleti va a volver a ganar alguna liga? No. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué asecas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Tú a veces no tienes como un dolor del alma, como un vacío espiritual. Tío, léete los prospectos. No puedes dejar los antibióticos de golpe. Estoy bloqueado. Necesito una respuesta. Bueno, pues mientras, vete comprando papel del váter. Que se ha acabado. Doble capa. Perdón. Tengo que colocar esto. Eh, 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 eh. ¿Eh? ¿Qué haces? He llamado a mi hermana y le he contado todos los problemas que me estáis causando como arrendatarios. Y se ha hartado. Quiere vender el piso. Perdona, pero no puedes echarnos. Tenemos un contrato por seis meses. Firme con la izquierda. Ningún grafólogo puede decir que esa firma es mía. Nunca subestimes a un presidente de comunidad. Ah, yo recomiendo que tengáis las maletas hechas. Este piso en pleno centro es un bombón. Vamos, no me jodas. Oye, ¿y si te compramos Carlos y yo el piso? Sí, claro. A vosotros os lo voy a vender. ¿Qué tal, cariño? Bien, 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 bien. ¿Ya has llegado al orgasmo? Sí, 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 sí. Es que te he notado así como, no muy... No, no, es que yo interiorizo mucho los orgasmos. Como en esta casa se oye todo, pues... Oye, no me engañes, eh, que yo soy un señor mayor, eh, y... Señor director, es que usted me pone los deberes muy rápido. Ya, ya, porque te he dejado la mitad, ¿no? No, 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 pero ha sido un minuto y medio bestial. Esto es como el toro mecánico de la feria, que te caes enseguida, pero te lo pasas... Oye, me he comprado un libro, eh. Controlar la eyaculación es fácil. Se trata de ejercitar el músculo pubococigio, eh, y cuando voy al baño a hacer pis, pues abro corto, abro corto, eh, vamos. Y yo, me han dicho que eso funciona, vamos. Yo es que estaba pensando que a lo mejor si cambiamos de fantasía a algo que te excite menos, no sé, funcionaría de correos. No, 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 no. Presentadora de la dos, de por la mañana. Eso es... No, 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 no. Yo creo que sí. No, no, mira, mira, yo, yo... Yo creo que es mejor que me vaya al baño a ejercitarme. Ay, un millón de orgasmos te voy a dar. ¡Ay! Ahora vengo. Yo voy a preparar el desayuno. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pedro está en el baño, ¿no? Oye, es que hace pis muy raro, como en fascículos coleccionables. Ya, sí, 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 es que está entrenando el músculo aciobupo, fíjido, para retener la eyaculación. Ah, hace pis pilates. Pobrecita, si es con problemas en la cama, ¿no? Pues sí. Buenos días, chicas. Venga, sentaos, que he hecho torrijas para desayunar. A ver, sí, 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 enseguida vamos. Es que hay cola para el baño. Mamá, me voy a casar, tengo que entrar en el traje, ¿eh? Ya, ya. Oye, realmente tus amigas son encantadoras, ¿eh? ¿Cuándo las vas a echar de mi habitación? Vivo en 85 metros cuadrados, con una azafata, una profesorona veterinaria y un niño llorón. Salimos a 17 metros por ser vivo. En matemática pura, no hay sitio para ti. Pero tú no te preocupes, toma. Mira lo que nos han instalado. ¿Eh? ¿Has visto cómo son estos suecos aprovechando el espacio? Ay, claro, es que como allí hace tanto frío, piensan. ¿Pero cómo vas a dormir en mitad del salón? Es que no es para mí, es para ellas. Mamá, no existe ninguna posibilidad de que te reconcilios con papá. Ninguna. Es que creo que me está empezando a gustar otra persona. ¿Quién? A ti te lo voy a decir. Tú nunca me contaste tus cosas. Mamá, ¿pero cómo las voy a echar? Que son mis amigas. Sí. ¿Y alguna de ellas te való para comprarte el piso? Pues no. Pues yo sí. Así que o se lo dices tú o se lo digo yo. ¡Hala! Ya no quiero dos rijas. Un momento en el traje y yo verás cómo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mal. Me he consultado mi saldo en el café. Y nunca hay que hacer eso a primera hora de la mañana. ¿Y el cheque que te dio tu padre? Claro, luego, cuando se enteró que estaba saliendo contigo. Ay, Dios mío, y hago que voy a tener que volver a trabajar con él. ¡Ay! No. Eso nunca. Me voy a permitir que te fagocite el caciquismo urbanístico depredador de recursos. ¿Qué dices? Estoy sin un duro. Además, he visto unas botas al 50% que me estaban mirando con una carita desde el escaparate así. Ay, mi amor, es que tú gastas mucho también. ¿Yo? ¿Qué dices? Vamos. Anda que no me estoy controlando en estas rebajas. Uy, sí, cantidad. ¡Ay, qué bonito! Es para mí. Muchísimas gracias. No, Lucía, eso lo compraste tú. Eso. Y esto. Eso. Y todo esto. Yajo, es que cuando me da el bajón, compro. Y lo escondo porque cada vez que me ves aparecer con una bolsa, me echas discursos en plan fidel. Lucía, ¿por qué tienes que liberarte de tus ataduras capitalistas? Ah, mira, eso es un bonito propósito para el nuevo año. Trata de ser menos pija. Y dale, ¿con qué soy pija? A ver, me compro una cosita de vez en cuando, como todo el mundo. A ver, Lucía, ¿cuántas muñecas tenías tú cuando pequeña? Pocas. Pocas. Tenía a la Nancy, cuatro Barbies, las barriguitas, pinipón, tartan de fresa, cabispasquis y dos hiperman de mi hermano. Porque, claro, las Barbies tenían sus necesidades. Y a mí, ¿quién? Siempre me ha parecido un poquito gay. Lucía, ¿tú sabes qué juguetes tenía yo de pequeño? No. Un balón viejo y una peonza. A compartir entre cinco hermanos y un vecino gorro. Bueno, mira, pues lo siento, qué depresión. No, no, era muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque tenía la imaginación que es el juguete más importante del mundo. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Eso nos lo enseñó Hemingway. Y que tú le ponías un mojito y ya era feliz. Yago, ¿qué clase de novia te crees que tienes? Porque soy completamente capaz de vivir sin lujos. ¿Ah, sí? Sin televisión, sin teléfono móvil, sin tarjeta de crédito. Perfectamente. Pues veis. Pero... Pero ahora. Así ya, de repente... Pero ojalá no, mi amor, si hoy vas a empezar a ser libre. El televisor me lo llevo para las Dejas Verdes para que los chicos se vean cuando salgan en el telediario. Pero déjame un momentito al móvil, que he oído un mensaje. ¡No! ¡No! Hoy empieza tu desintoxicación capitalista. Voy a buscar a alguien, que esto pesa mucho. Sí, Alfonso, te va a encantar. Me está quedando un novelón. Bueno, me falta polir alguna cosilla, pero tenemos un best-seller. Ayúdame un poquito, que estoy hablando con mi editor. Por favor. Pero cuéntame algo. Por lo menos, ¿de qué vas? No, pero es que yo prefiero que sea una sorpresa. Bueno, pero en cuanto puedas, mándamelo, ¿eh? Ya te he dado un adelanto. Los de contabilidad se mosquean. Sí, sí, tú no te preocupes, ¿eh? Venga, Alfonso, un abrazo. Oye, qué bien, ¿no? No sabía que llevabas tan adelantada la novela. Porque es mentira, si no tengo ni la historia. Pero ¿quién me mandaría a mí meterme a escribir un libro con lo tranquilo que yo estaba haciendo artículos absurdos sobre el colesterol y el absentismo en el Congreso? Bueno, Mauri, no te doyas. A ver, ¿qué plazo tienes para entregarla? Pasado mañana. Pues sí, ahúbiate un poquito. Ahora, admiro más que nunca Cervantes. Escribió dos partes del Quijote con una sola mano. Sí, y en castellano antiguo, que es más difícil. Bueno, mira, dile a tu editor que no la escribes y ya está. Nadie va a echar de menos una novela que no existe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No me crees capaz de escribirla? Mauri, el único que es capaz de escribir 200 páginas en tres días es Garzó, con los sumarios. ¿Qué pasa? Cuando un escritor se bloquea no hay nada que hacer. Es el muro infranqueable de la hoja en blanco. ¿Pero usted por qué entiende la barbacoa cuando hay ropa tendida? Es para abrirme los poros. Hoy toca es foliar. Oye, que si necesitas ayuda para tu novela, yo he vivido mucho y muy intensamente. No, muchas gracias. Ya me apaño yo solo. Bueno, pues yo voy a pensar cosas, a ver qué se me ocurre. Hello, moto. Buenos días, hija. Te voy a hacer un zumito, que ya es muy tarde. ¡Papá! ¡Mi móvil! ¡Oye! ¿Mi móvil? Natalia está en la ducha, ahora te llamo. Pero bueno, ¿para qué me coges el teléfono? Eh, buenos días. Lo siento, pero si tú no quieres decirme quién es el padre del niño que estás gestando ilegalmente, yo llamo uno por uno a todos los tíos de tu agenda hasta que lo encuentre. ¿Quién es Hugo? Papá, es solo un amigo, ¿eh? ¡Ajá! Es este. Isabel, ya tenemos al alquil a úteros. Estupendo. Que no es él, papá. Pero se has puesto la misma cara que cuando me dijiste que ibas a dormir a casa de Rebeca y luego te vi por la tele en un concierto tirándole un fujetador a uno de estopa. Hola, ¿está Natalia? Acabamos de llamar por teléfono. ¡Hombre, Hugo! Vosotros habéis encargado un niño a mi hija, ¿verdad? Eh, sí. ¿Podríamos hablar un momentito con Natalia? Sí, sí, claro, claro. Adelante. Estábamos deseando conoceros. ¿Qué venís? A ver qué tal está el pedido. Bueno, no. La verdad es que hemos tenido un pequeñito problema. Es que Elena y yo vamos a divorciarnos y, la verdad, pues el tema del niño ya no nos interesa. ¿Perdón? Como te dimos 10.000 euros por adelantado, pues quédatelos y ya decides tú si te los gastas en pañales... A ver, a ver, a ver, que esto no es como encargar una paella, ¿eh? Que luego ya más si la anulas. Estamos hablando de un embrión en pleno proceso de mitosis celular. Bueno, 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 que está de un mes. Es una cosita así. No llega ni a quisquilla. Estás comparando a mi nieto con un marisco menor. ¡Ay, pero! ¿Por qué os vais a separar? Si sois jóvenes y fantásticos. Bueno, pero es que el tema de no poder tener hijos de forma natural ha erosionado mucho la pareja. Es hoy que ha estado comprobando la movilidad de sus espermatozoides con mi hermana. Tampoco ha ayudado eso. Pues para eso sirven los niños. Para unir lo que el adulterio ha separado. Ahora nos podéis echar atrás, ¿eh? Que yo os pongo una demanda por abandono de feto y nos vemos todos en los tribunales. No, no, no. Según mi abogado no tenemos ninguna responsabilidad. El óvulo es de Natalia y el esperma es de un donante. ¿Que no era tuyo? Bueno, no. Es que a mí todo esto me olía muy mal desde el principio y claro, por si acaso, pues preferí no... No, no. ¿Qué clase de cachondeo genético es este? ¡Nunca me has querido! ¡Todo este matrimonio ha sido una mentira! No, no. Perdonad, de verdad. No nos sentimos en el alma, de verdad. ¡Yo me quiero morir! Venga. ¿Estás bien, Elena? No me toques. De alguna manera había que salir de ahí. ¿No? Mmm... Bueno... Voy a comprar unos bastoncillos para las orejas. ¿Quieres algo de la farmacia? No, gracias. Con un cuchillo me basta para cortarme las venas. ¡Ah! Vale. ¿Pero qué hago yo ahora? Está muy bien. A esto se le llama empezar bien el año. ¿Qué pasa? ¡Oh, Isabel! ¡Oh, la suicida! ¡Marta! Gracias por el lavado de estómago. Ya estoy mucho mejor. Ya, se te ve. Si tienes mucho mejor color. ¡Ay! A mí me encanta la vida. Mi problema es que estoy muy sola. Marta, todos estamos solos. Y no por eso nos suicidamos o depredamos núcleos familiares. Tranquila, si es que yo no quiero nada con Juan. A mí me gustaría que tú y yo fuésemos amigas. Amigas. Como concepto sea hermoso, pero... Isabel, si tú y yo nos podemos llevar muy bien. Tenemos muchas cosas en común. Sí, sobre todo una con barba, que es la que más me tiene preocupada. Juan, ¿y tú tenéis problemas? ¿Verdad? Sí, tenemos problemas, pero lógicamente no te los voy a contar a ti. Anda, a ver si lo estás deseando. Que no, yo no estoy deseando nada. Isabel, tú también tienes cara de no tener ninguna amiga. Uy, qué rato. Mira, yo salí de mi casa tranquilamente a comprar unos bastoncillos para los oídos. Yo no me estoy metiendo con nadie, no... Venga, Isabel, vamos a tomar un café. No, me cierra la farmacia. Pero si aquí al lado hay una abierta 24 horas. Pues se me han acabado las excusas. Claro. Vale, un café. Eso, eso. O unas hierbas o algo. Bueno. Así que, bueno. Juan es un cielo. Y me completa como persona. Es todo tan complicado. La presidencia, la mujer en coma, Josemi. Un delincuente juvenil. Y Natalita está embarazada. Oye, son tonterías. Pero... Ya. Pero y el sexo, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, eh... ¿Tiene el sexo bien? Bueno, normal. Regular. Eh, eh, mal. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando? Verás, es que la cama es la base de una relación. Todos los hombres piensan en el sexo cada cinco minutos. No. Juan en de ramas. ¿Cuál? También. Si no, ¿por qué crees que estaba como loco por acostarse conmigo? Pues lo típico. Cuarentena en crisis. Conoce puto a un verbenero. Y... Bueno, no, 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 no. Él veía que yo podía darle lo que tú no le das. Ya. Y es que soy un pelín conservadora en la cama. Perdí el interés de casada. Andrés era como un mandril culirrojo del zoo. Todo el día salido. Oye, pues eso cansa. Y desconectas. Yo aprovechaba el tiempo. Repasaba la tabla periódica. Metales con Valencia 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ya, pero... ¿Tú quieres que Juan se vuelva loco en la cama? O sea, ¿tú has oído hablar del punto G masculino? No. No encuentro el mío como para encontrar el suyo. Está en el culo. Así. Ay, qué curioso. Qué sitio para ponerlo. La próxima vez que hagáis el amor, tú prueba a meterle un poquito el dedo en el culete. O sea, como una exploración de próstata. Pero con más sentimiento. Tú prueba. Y luego, pues ya verás. Va a alucinar. Lo voy a hacer en cuanto llegue a casa. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Cuánto mundo tienes. No, no, no. Déjame, que pago yo. Sí, paga tú. Pedro, ¿podemos hablar un momentito? Sí, sí, termino de vestirme. No, si no hace falta, sí, es un segundo. Escúchame, es que quiero que sepas que me pareces el hombre más maravilloso del mundo y que creo que me estoy enamorando de ti. María Jesús, voy a casarme con tu hija. Ya, ya. Aunque yo cocino mejor, ¿eh? Pero tranquilo, porque si me dices que no, yo podré controlarme. Es la ventaja de la menopausia que estoy baja de estrógeros. Oye, oye, de verdad, te lo agradecería. Y creo que tu hija, que está en el salón, también. Vale, vale. Oye, ¿tienes algo para lavar? No, 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 no. Ya, ya, no huelga. Os he reunido aquí en este sofá para deciros que mi madre y yo vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido porque sí, porque siento que es el momento, porque me va bien, porque tengo amor, salud, dinero, porque mi novio es millonario y unas amigas maravillosas. Esto me huele a que alguna está nominada y va a cruzar la pasarela. Vamos, que tenemos que irnos de aquí. No, 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 todas, no. Alguna suelta. Tú o tú o... ¿Pero cómo vamos a separarnos, Bea y yo? Es que además yo tengo el crío, somos un pack. Que por cierto, a ver cuándo empiece a hablar y me dice dónde ha metido mi anillo de compromiso. Tranquilas, chicas. No pasa nada. Me voy yo. No, Carmen, no. Que sí. Vale. Es que además tengo una cosa que deciros. Estoy manteniendo una relación con Andrés Guerra. Ya. Quiero decir... ¡No! Sí. ¡Tira, qué fuerte! Sí, sí, sí. Y bueno, es que me puedo subir al ático a vivir con él. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? El amor mueve montañas, ¿no? Sí, montañas de mierda. Las que tiene arriba. Bueno, ya le daré yo mi toque femenino. Claro que sí, que te va a quedar precioso. Ala, una menos. Helen, mi amor, ¿nos vamos? Sí, 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 sí. Emilio, tío, ¿estás bien? Últimamente se te ve como apagado. No sé, tengo como una desazón interna que no tengo ganas de nada. Otro año más que se pasa y estoy sin amor, sin dinero, sin un sitio donde caerme muerto. Paquito, me estoy viniendo abajo. Espera, tío, que voy. No, no, hombre, no. Pero no me pises ahora, que está recién fregado. Cartero comercial. ¿Ves? Pasa el mamonazo de la propaganda y no tengo ganas ni de insultarle ni de nada. Es normal que estés así. Belén te ha dejado por otro. Ah, muchas gracias, ¿eh? Me estás ayudando mucho. Perdona. El portal es una zona común y libre de humos. Un respeto para los que no fumamos. Doña Marisa, un poquito de por favor, ¿eh? Que no estoy para vaciles. Que no, que lo apagues, que lo tires. Que le meto una denuncia a la comunidad, que la doblo. Es que lleva cuatro horas sin fumar y yo voy a estar todo el rato a su lado, apoyándola en su lucha. Eso puede ser lo que me haga recaer, pero cómo mola putear a los fumadores. Doña Marisa, esta se la guardo, ¿eh? Niño, ¿estás bien? Es que te veo un poco pálido. Sí, es que no he desayunado. Había torrija, ¿cuánto? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han dormido los señores? Pues poco, poco con el follón de la boda. Ahora mismo tenemos que ir a ver restaurantes para el banquete. Doña Belén, ¿puede venir un momentito conmigo a la portería? Que es que le ha llegado una cartita certificada. Ah, si eso ya luego, ¿eh? No, pero si es solo un momentito, ¿no? Tranquila. Tranquila, Belén. Me adelanto yo por el coche. Hasta luego, cariño. Bueno, ¿qué? ¿Qué quieres? Pero qué bicho malo eres, ¿eh? Ha sido todo mentira. Tú ni me has querido, ni me has guardado luto, ni nada. He sido para ti como un vibrador con función manos libres. Emilio, tuviste tu oportunidad y la cagaste. No has sabido cuidarme. Ah, y el capitán Viagra sí, ¿no? Sí, sí. Yo ahora tengo una vida, una ilusión, un proyecto de futuro. Y ya está, a punto. Belén, no te cases con él. Si yo te quiero, quédate conmigo. No, Emilio, no, no. Tenía dignidad, no te arrastres. Pero si te vas a casar tú con Lourdes. Eso sí que es arrastrarse. Belén. Ay, perdóname, Paquito, que no te he querido decir eso. Sí, sí que has querido decir eso. Mira, ten más cuidado con lo que dices a los amigos, porque yo también tengo mi corazón, ¿sabes? Joder, con la cuesta de enero. Emilio, tienes que ir al médico, no estás bien. Pero, ¿y qué le digo? Si a mí no me duele nada. No, hombre, al psicólogo puedes pedir la baja por depresión. Sí, pero voy a ir, sí, porque yo no puedo seguir viviendo así. Que me medique o algo, ¿no? Pues sí. Pobre hombre. El amor es dolor. Coño, esa frase es buena. Adele, pero te has vuelto loca. ¿Cómo vas a ser madre soltera? Oye, ¿ya que estoy? En plan Jodie Foster. Jodie Foster es una estrella de cine multimillonaria. Y tú, un estudiante de primero de psicología, sin recursos económicos, y con un padre de clase media al borde del bypass coronario. Papá, si es que te estresas mucho. Take it easy, brother. Y tú cállate, que es el quinto parte de disciplina que me manda el padre Paulino. Yo no hice nada, es que me llamaron estos. Es que el móvil en clase se tiene apagado. José Miguel, te recuerdo que yo trabajo en ese colegio. Por eso, soy un intocable. Te lo advierto por última vez. Yo te mando a un internado en un paraje desértico de la meseta castellana y me quedo tan ancho. Ojo por ojo. Hoy internado, mañana residencia. ¿Ya te estoy buscando una por internet? No, eso es mentira. Mira en el ordenador. Carpeta, papá, 2030. Oye, si vas a cebarte con él, yo me voy a mi cuarto. Quieta, que puedo con los dos a la vez. Que sepas que a mi nieto hay que buscarle un padre. Prioridad máxima familiar. ¿Y quién va a querer a estar con el bombo? Ahora es como la Barbie, viene con accesorios. Aún estamos a tiempo. Si lo encontramos pronto, podemos decir que es siete mesino. Yo te busco candidatos. Sí, papá, no seas patético, por favor. Yo si salgo con alguien tiene que ser por amor. Buena, a buenas horas te pones tú romántica. Cariño, ¿puedes venir conmigo al dormitorio un momentito? Que quiero enseñarte algo. Cariño, hola, no. Tenemos un problema familiar de primer orden. Quiero hacerte el amor. Bien, propongo un descanso de 15 minutos. Treinta. Treinta. Vuelve correcto, media hora. Podéis salir a tomar el aire y compraos un refresco o unas chucherías, lo que queráis. ¿Te has oído? ¿Van a hacer el amor? Hombre, al principio del año todos son buenas intenciones. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Por? No, curiosidad. Como he introducido una novedad, a lo mejor no te has dado cuenta. Sí, 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 perfectamente. Voy a beber un poco de agua que tengo en la reganta seca. Oye, no te lo había dicho, me encantan esos calzoncillos fashion que te has comprado. Ah, pero no me los has comprado tú, si estaban en mi cajón. No, los he recogido de la cuerda. Estaban al lado de los calcetines de la suerte que te pones para las juntas. Isabel, por Dios, entonces son de los vecinos. ¿Con qué autoridad moral les desahucio si me pongo sus calzoncillos? Voy a colgarlos en la cuerda. Ah, pero lávalos primero. No hay tiempo, pueden echarlos de menos. Dígame. ¿Marta? Hola. Ya está. ¿Y qué tal? ¿Le ha gustado? Pues no sé qué decirte, chica, se ha hecho el loco. Al principio ha puesto la misma cara que cuando se estropea la caldera. La primera vez se sorprenden, pero ya verás como a partir de ahora te lo pide siempre. Oye, a ver si se va a acostumbrar. Pues porque para una enfermera es como traerse de trabajo a casa. Voy a tener que cortar las uñas. ¡Carlos! ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces, tío? A mi ojo rengue. Estoy concentrando la energía del universo sobre mí. Sí, Roberto. He encontrado el camino. Mira. Buda te ilumina. Es una escisión pragmático-mística a partir de los escritos del maestro Nichiren, un monje reformista japonés del siglo XIII. Tío, ¿tú me estás cogiendo calzoncillos? ¿Eh? Que estoy sin gallumbos, los tienes que tener tú. Pero vamos a ver una cosita, Roberto. ¿Para qué quiero yo cogerte un calzoncillo de esos de pack de seis unidades de supermercado cuando tengo lo último en ropa interior de la pasarela de Milán? Entonces, ¿quién me los coge? Juan Cuesta. No, hombre. ¿Cómo Juan Cuesta? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Carlos! ¡Carlos! Mira, tío. España profunda, capítulo uno. Pero ¿y este tío por qué me coge los calzoncillos? Yo lo veo bastante claro, ¿eh? Esto es horroroso, me estoy volviendo loca. He salido a la calle sin teléfono móvil, sin tarjetas. Y es como si fuese desnuda, como si no he llevado la ropa interior. Al principio te sientes rara, pero luego te acostumbras. Pues yo no podría ir sin el móvil. No, me refiero a la ropa interior. Yo voy mucho a la facultad sin bragas. Cada vez que te pones falda, para hacer cruces de piernas al instinto básico. Bueno, lo importante es que los alumnos vayan a clase. Voy por la calle y no puedo comprar nada. Y luego, claro, llego a casa y no hay tele. Y no es que quiera verla, pero echo de menos el mando. Mira, hay ratos en el que el dedo gordo empieza a su lacer así. ¿Estás sin tele? Con lo interesante que está la despechada. Bueno, Juana, Patricia le ha puesto a la abuela sordomuda una enfermera loca. Que se había ido con Luis Mario. Pero María de la Ida no sabe nada. Bueno, y el jardinero cojo. Está en coma. Se cayó a la piscina vacía con la corta céspeda. Coño, coño, pues grabádmelo. Es que aquí ninguno sabemos programar el vídeo. Y vamos a ver, ¿qué tiene de malo tener una tele y un móvil? Es que llego dice que soy una consumista, que no tengo imaginación. Y que soy incapaz de ser feliz sin lujos. Madre mía la de llamadas perdidas que tienes que tener. No, por favor, así no estás ayudando. A ver, tranquila. La raza humana lleva miles de años sobre la Tierra. De algún modo pasaría en el rato hasta que se inventó la tele, el móvil, los pagos aplazados... ¿Qué hacían nuestros antepasados? Pues cazar, pintar en las paredes y reproducirse. ¿Tú cazas o pintas? No. Pues dale, a darle al tema. Bueno, me voy al ático que tengo limpieza. Chao. Mira. Y comunica de todo el día, dale, que te pego como Brooks Hills en el agua azul. Ajá. Bueno, pues, pues, por probar. Hijo, Carmen y yo vamos a empezar a vivir juntos porque, bueno, porque lo ha dicho ella. Y yo ya tengo un infarto y no estoy para discutir. Controla tu romanticismo que me tiene en las piernas. Papá, he estado contigo en los momentos difíciles y ahora encuentras un chochete y me echas. Oye, no hables así de tu madre. Ay, Pablo, ya tienes 20 años. Es una edad preciosa para emanciparte. La vida te está esperando ahí fuera. Bueno, pero por lo menos dejadme unos días para encontrar algo, ¿no? Sí, sí, claro. Unos días es un poco genérico, ¿no? ¿Cinco? Diez. Siete. Ni para ti ni para mí. Vale, venga. Y mientras, nos ayudas a sacar cositas. Bueno, a ver qué me tiras, ¿eh? Eran las tres de la tarde. La muchedumbre abarrotaba las calles. No está mal. ¿Cómo sigue? Ni idea. Solo sé que son las tres y que hay mucha gente. No me presiones, ¿vale? Yo pondría a las cuatro. A las tres la gente está comiendo. Nunca lo conseguiré, pero ¿por qué tanto dolor? Mauri, los comienzos siempre son difíciles, ¿eh? Pero no te preocupes. Que al final Ezequiel se va a acabar sintiendo muy orgulloso de su padre. A este paso aprende él antes a leer que yo a escribir. Hola. Hola. Como veo que sigues bloqueado, toma. ¿Qué es eso? Es el primer capítulo del próximo Premio Planeta. Mariano, que ya le dije que no hacía falta, ¿de verdad? Tú dételo, por favor. Ya verás que es genial, es buenísimo. Y mejor porque no me lo cuenta usted así, rapidito. Es invierno, una noche fría de tormenta. Agustín conduce su camión de seis ejes por la comarca del 122. De pronto, nota una presión en la vejiga, se hace pis, se detiene en el arcen. Y mientras alivia su necesidad en el mojón del kilómetro 113, un rayo cae sobre él. Y cuando recupera el sentido, se mide el nudo en la nieve. Descubre que tiene el poder de ver el futuro. Esa es la psígnosis para la sorapa. Está bien, sorprende. En mi vida había oído nada tan imbécil. Oye, pues eso es un caso real, ¿eh? Eso mismo le pasó a mi abuelo paterno. ¿Un rayo le dio poderes? No, le dejó un tique en un ojo y perdió una oreja. Pero eso no da juego. Yo le he pegado un giro. Mariano, aterrice, ¿pero quién se va a creer eso? Joder, ¿y un tío que abre las aguas del Mar Rojo con un bastón? ¿Y ese libro va vendido de la historia? ¿Qué? En eso tienes razón, ¿eh? Venga, yo le aviso con lo que sea. Bueno, yo mientras que hago voy sacando páginas. Sí, 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 vaya adelantando. Bueno, pues ya tienes algo para mandarle a tu editor. Vea, por favor. ¿Dónde voy yo con el camionero de los superpoderes? Pues ya he escrito más que tú. Mauricio, ¿puedo pasar un momentito? Juan, ahora mismo mi vida es un infierno, no tengo tiempo. Dime de cuánto es la derrama. No, 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 si es una cuestión de índole personal. Verás, es que hoy, mientras hacía el amor con Isabel, de forma accidental, ella me ha introducido levemente un dedo, no sé exactamente cuál, en el orificio anal. ¿De forma accidental? No sé, yo lo veo en mucha casualidad. ¿Haya habido intención? Seguro. Como por ahora iban los tiros. Y me tiene un poquitín preocupado. ¿Por qué? ¿Te ha gustado? Bueno, digamos que no me resultó desagradable. Claro, yo reflexiono y me pregunto... ¿Seré gay? No, no creo. No te veo, yo... No me asusta, ¿eh? Grandes líderes de la historia fueron bisexuales. Alejandro Magno, por ejemplo. Y se sospecha que Colón, en sus grandes travesias atlánticas, perseguía marineros. De ahí los motines. Mira, lo que te ha pasado es normal, no significa nada. ¿Es bonito experimentar con la sexualidad, se enriquece como pareja? Pues me dejas mucho más tranquilo. Está en mi vida ahora como para andar cambiando de acera. Gracias, Mauricio. De nada, hombre. El doctor Amor a tu servicio. Lógicamente, vuelve a decir que es... Tranquilo, secreto de confesión. ¡Qué fuerte las aventuras sexuales de Juan Cuesta! Mira que eres cotilla, ¿eh? Esto tengo que contárselo a las chicas. Vea, por favor, que es un tema muy íntimo. ¿Por eso? ¿Cotilla es mamá, hijo? ¿No cotilla? No me han enterado de nada. Han hablado muy bajito. Tú eres la que tiene mejor oído. ¿Qué han dicho? Y yo qué sé. Si no estoy a lo que estoy, necesito un cigarro, coño. Aguanta, Marisa, aguanta. Dios, qué mono tengo. Yo así no rindo en radiopatio. Según el folleto del ministerio, lo normal es que al principio tengas problemas y dificultades de concentración. Y quítame a este perro de ahí delante que le tengo una patada que lo revento. La irritabilidad es otro síntoma. No te desanimes. Estás iniciando el viaje hacia la salud y la calidad de vida. Concha, llévatela al bingo que la mato. Vale, vale, me la llevo. No, no, no. No podemos dejarla sola. Vicenta, no la agobies. Que esta te calaba un cuchillo. Soy su hermana. Y voy a sacarle de ese pozo de nicotina y alquitrán en el que lleva metida 60 años. Esto no te lo vas a comer, ¿no? Ay, 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 ay. José. Proteína y hidrato a la vez. No, disocia. A ver, eres la madrastra. Se supone que tienes que ganarte mi cariño. A ver, mira. Ya tengo un ranking de posibles candidatos a padre del bebé de Natalia. Con valoración de 1 a 10 y columna de observaciones. Papá, Paco, quítale que ya está pillado. Tú estás castigado. Vete a la cocina y mete esto en el lavavajillas. Joder, pero si es que no sé cómo va. Averígualo. ¿No eres súper dotado? Ala. Mira, lo más rápido, dado el poco tiempo que tenemos, es optar por los de enfrente. La niña ya históricamente se interesó por Roberto. Y Carlos es una segunda buena opción. Su patrimonio le garantizaría al niño un colegio de pago. A ver si lo entiendo. Esta mañana les querías echar del piso. ¿Y ahora quieres que sean de la familia? Oye, Aznar y Zapatero pactaron con los nacionalistas cuando les interesó. La vida es política, Isabel. Aquí la prioridad es que mi nieto tenga un padre. Uno, el que sea. ¿Tú no lo ves así? No, pero bueno, yo soy la madrastra. Tampoco pinto mucho. Tengo que suavizar mi relación con Roberto. Que me vea más cerca. Primera opción. Uy, hola Emilio. ¿Qué tal? Hola, doña María Jesús. ¿Qué? Pues regular, ¿para qué la voy a engañar? Tú no te rindas si mi hijo te quiere. Porque como es tonta pues no se da cuenta. Bueno, que es tonta ya lo sabía. Pero que me quiera ya y yo no, no. Emilio, ¿qué pasa? Mire, que el médico me ha dado la baja. Estoy con depresión. ¿Cómo la baja? ¿No vas a trabajar? Pero señor Juan, si es que estoy muy mal. Se me han quitado las ganas de vivir. A ver Emilio, si problemas los tenemos todos. Pero ¿cómo le explico yo a los vecinos que hay que pagarte los días de baja y a la vez un sustituto? Un poquito de comprensión, hombre. ¿No ves que el chaval está mal? ¿Usted quién es? Yo, la madre de Belén y estoy viviendo aquí. Ah, Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Gran inversión ha hecho su hija, ¿eh? Un edificio señorial en pleno centro. Menudo asco. Y a ver si arreglas ya el ascensor que tengo a la espalda como para subir escaleras, ¿eh? Sí, sí, lo tengo en mi programa para la siguiente legislatura. Ánimo, Emilio, que yo te apoyo en lo que haga falta, ¿eh? Yo también te quiero. Claro que sí, y yo también. Si Emilio más que un portero es como un hijo para mí. ¿Se puede saber cuánto vas a estar de baja? Que se me comen los vecinos. Pues dice el médico que no hay que ponerse flecha. Ah, pues muy bien. Han venido cargaditos los reyes este año. Que a Juan Cuesta la hierba al leal. Pero si no le pega nada. Pues ya ves. Y a Juan la ha debido gustar porque ha ido a contárselo a Mauri preocupado por si era gay. ¿Mi padre es rey? Qué fuerte. Oye, José Miguel, esto es una conversación entre adultos, ¿eh? Hombre, es que el tema me preocupa. Pues sí, dicen que es igual el genético. No, a mí sí que me preocupa que he pillado antes a tu padre cogiéndome unos calzoncillos de la cuerda. Fetichistas, esos son los peores. Buah, qué fuerte. Claro, por eso Juan no hizo nada con la pantumaca. Cariño, esto se propaga. Sí, es que este pati tiene mejor acústica que le hizo de Barcelona. Lo que le faltaba le cuesta. Chorizo y degenerado. A ver, por favor, que le prometido a Juan que no iba a decir nada. Que esté probando cosas nuevas con Isabel no significa que sea gay. Me da igual. Yo no quiero un presidente vicioso. Además, la homosexualidad es como la diabetes. Aparece a cualquier edad. Yo he visto a Juan mirándome el arcibo. ¿Pero quién le va a mirar a usted el arcibo, hombre de Dios? Así. Los heterosexuales en la comunidad gay hacemos estragos. Bueno, vamos a intentar mantener esto en secreto. ¿Vale? Claro, Bea, claro, de verdad, pareces nueva. No, si ahora va a resultar que encuentras el amor antes que yo. Oye, esto no tiene gracia. Es nuestro casero y el padre de un colega. Bueno, pues habla con él. Aclárale tus sentimientos. ¿Ah, sí? ¿Qué le digo? Juan, lo nuestro es imposible. Deja de cogerme calzoncillos de la cuerda. No, nunca dañes. No bloques la energía del cosmos. Que no, que no, que no, que no, que no. El juez tan y es gay ni es nada. Es esta gente que le encanta montarse películas. No. Buenas noches, Roberto. Hola. Que quería pediros perdón. Últimamente he estado un poquito tenso y me gustaría tener una buena relación con vosotros. Especialmente contigo. Desde que llegaste te tengo un cariño muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vienes mañana a comer a casa y nos vamos conociendo un poquito más? ¿Los dos solos? No, no, con la familia. Isabel, José, mí y Natalia, por supuesto. Por tu cara deduzco que ya sabes por dónde van los tiros. Hombre, un poco. Bueno, pues te espero mañana a las dos y media. Ya verás qué bien nos vamos a llevar tú y yo a partir de ahora. Venga. ¡Tie! Pero tú le has visto. Este tío va a saco. reza conmigo. ¡Nem mioho rengekio! Soy soho. Ni ose so. Ni ose so. Ni ose tai. Te va a dar paz. Pero que le mola el cuesta. ¿De dónde saco yo la paz? Bueno, mírale el lado bueno. Aprovechate y a ver si le convences para que nos venda el piso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le siga el rollo? Claro. Y si intenta pasar a mayores, pues tú le dices que quieres ir poco a poco. Y así ya cuando firmemos cortas con él porque pincha con la barba y ya está. Pero que no digas tonterías, hombre, que no. Que no, que no, que no, coño. ¿Pero por qué me pasan a mí estas cosas? Pues porque no estás en equilibrio, Roberto. Mira, a un cisne le ves deslizarse suavemente en un estanque, pero por debajo del agua pedalea con sus patitas sin cesar. Y así es la vida. Pedalea en tu interior, Roberto. Pedalea. Soy soho. Ni ose so. Soy soho. Ni ose so. Ni ose so. Ni ose tai. Ni ose so. Ni ose tai. ¿Qué tal? Igual de mal. Eran las cuatro de la tarde, la muchedumbre deambulaba sin rumbo fijo. Vamos, como yo. Oye, me encanta el arranque de tu novela, es una flipada bestial. Fernando, que torreos los justos, ¿eh? No, que no, que te lo digo en serio. Oye, ¿A Agustín le cuenta sus nuevos poderes a la madre o los mantiene en secreto en plan Spiderman? ¿Pero te has leído esa gilipollez? Sí, es que he ido al baño y ha acabado el libro de Mafalda. ¿Y tú te crees que eso era mío? Pero si lo has escrito Mariano. ¿Qué Mariano? ¡Rajoy! ¿Qué Mariano va a ser? Mariano. Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Oye, ¿te has leído esta parte? Agustín tiene una visión. Sabe dónde está Bin Laden, pero todos le toman por loco. No me extraña. Sí, entonces, abandona a su familia y viaja en moto hacia Afganistán para capturarle el mismo. Vale, pues baja y dile que la siga escribiendo para ti. Vamos a ver, Mauri, llevas por lo menos tres meses buscando una historia y aquí la tienes. O sea, a mí me ha enganchado y yo creo que con esto vendes libros. A ver, Fernando, es un camionero al que le cae un rayo meando y que adivina el futuro. ¿Dónde voy yo con eso? Mauri, la gente se ha tragado que un gorila de 15 metros se enamora de una rubia. Yo lo digo solo por ayuda. ¿Quieres ayudarme? Pues reserva en un restaurante bonito y vete tú solo que yo tengo que escribir. Joder, con el Mariano. Oye, que si te da más me lo pasas, ¿eh? Es cuatro de la tarde. Es camila hora, que me arregla, que me arregla. Oh, que empacho de probar menús, por favor. No quiero volver a ver una gamba hasta el día de mi boda. ¿Ya tenéis restaurante? Sí, un sitio precioso con jardines, cascadas, patos, al aire libre. A ver, hazlo como llueva. Mamá, el boicot por la mañana, por favor, que tengo más energía. Haz el favor de bajar a hablar con Emilio que está hecho polvo. Mamá, que yo no tengo nada que hablar con Emilio. Si es que el pobre está de baja por depresión. ¿Pero a ti que te cuesta darle un poquito de cariño? ¿Eh? ¿Te da igual verle sufrir? Hombre, tu madre tiene razón, es una persona con la... Perdona, pero estoy hablando con mi hija. Es que a ti siempre te ha gustado hacer daño. Esa amargura que llevas por dentro. El gel López, de tu padre. ¿Pero por qué siempre me tienes que hacer sentir culpable? Porque eres una egoísta. Hija, sacrificate un poquito por la gente que te quiere. ¿Y tú qué? ¿Cuándo te has sacrificado tú por mí? ¿Eh? Pues desde que naciste, que fue por cesárea. Y mirad, mirad, qué pedazo de cicatriz. ¿Eh? Y en pleno mundo del bikini, que ya nunca más pude salir de debajo de la sombrilla. Ahora las disimulan con láser. A buenas horas. ¿Emilio? Al fondo, sección de presivos. Hola. Déjame. Para mí has muerto. Te has caído al patio como doña Paloma. Emilio, yo solo quiero ayudarte. Creo que podemos ser amigos. Claro que sí, hombre. Nos apuntamos de pareja a un campeonato de mus. Escúchame. Vete. Bueno, mírame. Que no quiero. Que me mires, que te estoy hablando. Ay, la hostia, ¿qué? ¿Qué? Oye. ¿Qué te pasa? A mí no me grites, que te mando a la mierda. A ver, por favor, que estoy queriendo. ¿Sabes lo que te pasa? ¿Qué? Que te sientes culpable porque has renunciado al hombre de tu vida por un braguetazo. No es un braguetazo, yo a Pedro le quiero. Tú, tú no puedes querer a nadie si te falta el cromosoma del amor. ¿Y a ti? ¿Quieres que te diga lo que te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? ¿Quieres que te lo diga de verdad? ¿Qué me falta? Mira. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hago esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Que no pasa nada, mujer. No te castigues y es normal. Sexualmente papá Vitufo no puede competir conmigo y ya está. Perdona, pero a mitad del asunto ya estaba arrepentida. He tenido el orgasmo por cortesía. Pues he sido dos cortesías, ¿eh? Y muy seguiditas. ¿Habéis acabado ya? Quiero una lata de sardinas. Papá, espérate un momento que estamos en el poscoito. Es que tengo un bajón creativo, necesito fósforo. Yo me voy. Yo me voy. ¿Esto no ha pasado? No, no ha pasado. Ha sido una pesadilla provocada por el exceso de pruebas de menús de boda. Bueno, doña Belén, aquí tiene usted al portero para lo que necesite. Pécil. Oye, que te noto como mucho más animado, ¿eh? Sí, 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 sí. Me noto yo como que estoy saliendo del bache. ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos hoy? Sí. Llevamos atrás casi seguido. ¡Ay! Es que no sé qué me pasa. Estoy como más salvaje. Ahora entiendo por qué Tarzan gritaba tanto. Bueno, 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 bueno. Siempre hubo mucha especulación sobre su relación con la mona, ¿eh? De hecho, ella la pasó mal hasta que aceptó la situación. Cariño, va a empezar la despechada. No, no, no. No lo pienses, mi amor. No lo pienses. Mira, vamos a jugar al ajedrez que ejercita la imaginación. No, vamos a jugar esto otra vez. O podemos también salir, dar un paseo, tomar algo. No, 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 no. Es muy pronto. Todavía no estoy fuerte. Y ahí fuera está lleno de tiendas y cada escaparate es una trampa mortal. Y además, no quiero caer en las típicas costumbres consumistas. No, no, yo tampoco. Bueno, pero mientras estemos juntos, ¿qué más nos puede faltar? No, no, no. Venga, hazme el amor. Ya, ya, ya voy. Joder, si toso ahora más que antes. Claro, tu organismo se está limpiando. Vas a soltar flemas y esputos durante tres semanas. Yo no puedo dormir. Me estoy fumando encima. El insomnio también es normal. Cuenta ovejitas. Si es que van todas fumando. Necesito un cigarro. No, no, si ahí no hay nada. Se ha tirado el paquete y también el del cajón de las medias y el del bote de galletas. Pues me voy a comprar a algún sitio. No, no, no te rindas, Marisa. No te rindas, Marisa. No, no, si ya has pasado lo peor. Tómate, tómate y tómate la leche. No quiero leche, quiero nicotina. Déjame. Déjame. ¡Concha! ¡Concha! Sujétala una pierna. ¿Qué es eso? ¿Qué traes? Pues una cosita para que duermas bien. ¡Ay! Cuidado donde te pinchas que es todo hueso. Hijas de puta, necesito fumar, quiero un cigarro, quiero... ¡Hala! Buenas noches. ¿Pero qué le has pinchado? Uy, pues un chute de los que yo me pongo para la ciática. Concha, que con su peso no mismo es una sobredosis. Tranquila, así ya lo he probado con el perro. ¿Con Valentín? Sí, un día se puso muy pesado ladrando. ¿Quién es? ¡Genio! ¿Quién es? Alfonso, tu editor. Me ha encantado el primer capítulo. Agustín va a ser el capítulo del pasado. ¿Oye? Sí, ¿eh? Oye, ¿pero estás seguro que te ha gustado? Que tengo otras ideas mejores. No, no, quiero a Agustín. Si en solo 20 páginas ya le he cogido cariño. ¿Cuándo nos mandas más? Bueno, no sé, tengo que mirar mis notas. Bauri, nos vamos a forrar. Oye, luego te llamo que me noto un ataque de inspiración. ¡Quieto ahí! Vale, se lo he mandado yo. Igual ahora me odias un poco, pero cuando estoy firmando ejemplares en un centro comercial seguro que me lo agradeces. ¿Pero tú sabes en el lío que me has metido? ¿Cómo voy a escribir yo ahora esta paranoia de Mariano? Bueno, antes tendrás que comprarle la idea, que es suya. Además seguro por ejemplo, sus poderes se anulan cuando le dan el mando del garaje como la kriptonita Superman. Oye, apunta a eso que está muy bien. No cierra. A ver, cuidado que voy. Espera un momento, Carmen, me estás tirando cosas que están nuevas. ¿Qué quieres? Una pierna ortopédica. Oye, nunca se sabe. En Tarifa se han visto tiburones y yo quiero aprender Winsu. A ver, no me dejéis todo eso ahí que Emilio está de barra. Venga, vamos para arriba que aún quedan más cosas. Ay, qué bonita es la convivencia. Juan, hay que buscarle un sustituto a Emilio, ¿eh? No se puede acumular aquí la basura. Bueno, tampoco es para tanto. El frío impide la proliferación de agentes patógenos y un sustituto no procede, no hay fondos. Bueno, pues saca todos los cubos. Yo, será una broma. Eso es como poner a Bus a conducir un tanque. Bueno, pues convence a Emilio para que vuelva, pero esto no puede estar así. Emilio está atravesando una depresión y durará lo que dure. Hay que ser comprensivo. Lo está pasando mal, el hombre. Venga, vamos a hacer un brindis por las hernovias que se arrastran. Resulta de que el capitán Viagra con todo su dinero y con todo su encanto no es capaz de darle a Belén lo que le doy yo. ¿Pero te has acostado con ella? ¿Tú no has visto la peli? El portero siempre llama dos veces. El cartero. Si es que son todas unas guarras. Niño. Macho, qué rápido se te ha pasado la depresión, ¿no? Claro, porque he visto la luz con Belén. Mientras hay orgasmo, hay esperanza. ¿Y qué va a pasar ahora con la boda? Ella dice que se casa, pero vamos, que si lo hace, a mí me contrata de jardinero. Emilio, ¿tú qué haces ahí? Señor Juan, es que se me cae la portería encima. Estoy aquí apoyándome en los míos. No remonta, está muy mal. Emilio, dentro de la más absoluta comprensión hacia tu estado, ¿no podríamos negociar unos servicios mínimos? Aunque solo sea para la higiene básica del portal. Si es que todo me recuerda a ella, señor Juan. La escoba, los buzones, el cuarto de los contadores, pero vamos, que yo cicatrizo pronto, en un mes, vuelvo a ser yo. ¿Un mes? Pues nada, ya sacaré yo los cubos. De luego con la vaporeta, que si no huelen. Y tú venga, que no llegamos al cole. ¿Qué? Pero, ¿cómo tienes tanta cara? Es que esto es un chollo, tío, me pagan por no hacer nada. Ahora entiendo por qué hay tanto deprimido en España. ¿Sí? Mariano, ¿tiene un momentito? ¿A qué te ha gustado la historia, cojonuda? Bueno, hay opiniones, pero lo importante es que ha hecho usted un esfuerzo muy grande por ayudarme, probablemente por encima de sus posibilidades. Y, en agradecimiento, yo le voy a dar 100 euritos por su historia. ¿Qué le parece? Que no. ¿Cómo que no? Es que tú no vas a saberle sacar partido. El camionero Agustín es un personaje muy complejo, lleno de aristas emocionales. Oiga, que he tenido el detalle de venir a hablar con usted. Habría podido utilizar su idea sin decirle nada. Pues te habrías metido en un lío porque lo registré ayer. Super August, original de Mariano Delgado. Vale. ¿Cuánto quiere? 200. 300. Si no, por el dinero. Yo si quiere los que lo vivimos juntos en plan hermanos Álvarez Quintero. No. Piensa, yo pongo mi talento y tú la sensibilidad homosexual. Es una simbiosis perfecta. No. Vamos, que no. Ni habla. Entonces Agustín va camino a Afganistán cuando el avión explota en el aire. ¿Qué avión? Pero no se había comprado una moto. Sí, pero se la roban. Agustín tiene que encontrarse obstáculos como Willy Fox. Ya, pero es que no tiene ningún sentido nada. Es una novela para oligofrénicos. Si explota el avión Agustín se mata. No, porque se agarra un cajón de ayuda humanitaria de esos que caen con paracaídas y claro, y pasa cinco días perdidos en el desierto alimentándose de arrolio filizado y barretas multicereales. Ya, y ahí se encuentra con Bin Laden. No, le atacan unos jazadores novedas y pierde dos dedos. ¿Y para qué pierde dos dedos? No sé, por humanizarle un poco. A Rocky siempre le inflaman hostias. Vale, pierde dos dedos y entonces unos tuarex le dan un antiinflamatorio. Eso, pero el medicamento está caducado y tiene otra premonición el asesinato del papa. Claro, eso cambia sus planes. Entonces, Agustín cierra los ojos y se teletransporta al Vaticano en plena misa del gallo. Me voy a hacer un café. ¿Qué pasa? El buenísimo. Va, stop, stop. Vamos a dar por bueno que este señor es un cruce entre un profesional de la carretera y Rapel porque le ha gustado a mi editor que es imbécil. ¿Pero cómo se va a teletransportar desde el desierto afgano hasta la basílica de San Pedro? Bueno, pues se está descubriendo sus poderes. Pobrecito, que no pudiera en la escuela como Harry Potter. Miren, Mariano, esto no va a funcionar, es imposible. Total, tenés y polemizar es bueno. Pique creativo como Lennon y McCartney. Sí, igualito. Oye, a ti te falta fósforo, cómete una sardinada. No quiero sardinada. ¿Qué tal ha dormido la ex fumadora? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué me habéis hecho? Es por tu bien. Solo va a durar un par de semanas. Según el folleto, es lo que tardas en eliminar la nicotina de los pulmones. Cada doce horas te damos la vuelta y así no te salen lladas. Bueno, ya habéis hecho la gracia, ¿no? Si me soltáis ahora os prometo que no habrá represalias. Que no. Tómate el zumito que te viva C para eliminar toxinas. No quiero el zumito. Llévatelo que quiero fumar. Soltadme. Os voy a matar a las dos. Al que os vendió la cuerda y a su familia. Está muy mal. Yo estoy empezando a tener miedo. ¿Y si llamamos al padre Miguel? A lo mejor puede ayudarla. Bueno, por probar. Hijas de puta, canallas, soltadme. No, tómate el zumito que también hace para eliminar toxinas. Que no quiero el zumito. Llévatelo que quiero fumar. Soltadme. Os voy a matar a las dos. Al que os vendió la cuerda y a su familia. Está muy mal. Oye, yo estoy empezando a tener miedo. ¿Y si llamamos al padre Miguel? A lo mejor puede ayudarla. Bueno, por probar. hijas de puta, canallas, soltadme de una vez. ¿Pero qué le están haciendo, locas? Ayudarla a pasar el mono. Haznos un favor, quédate con ella y vigílala mientras vamos a buscar el cura. Le van a dar la estremonción, igual todavía hay esperanza. Suéltame, portero de mierda. Zipote, si es la niña del ejercista. Intentará confundirte, no la escuches. Esperen, y si quiere hacer pis, ¿qué hago? Que se aguante, si venimos enseguida. Para ir a la silla. Emilio, guapo, dame tabaco, te doy lo que quieras. Que no, es ese tranquilita, que ahora le pongo un disco de diango. Emilio, ¿lo has hecho alguna vez con una madurita? Doña Marisa, por favor, que tengo el desayuno aquí. ¿Pero por qué nos meten a nosotros toda la publicidad? Esto es malababa. Mira la viciosa. Hola, buenos días. No parece que le importe mucho. Pues a mí me importaría con un marido gay. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Nos hemos enterado de que le has buscado el punto G a Juan. Y mira lo que has conseguido. Se ha ido a Mauri a confesarle que es gay. Claro, punto G de gay. ¿Pero cómo se enteran ustedes de lo que hacemos o dejamos de hacer en la cama? Isa, nada escapa, radiopatio. Perdonen, pero lo que hemos hecho Juan y yo es una cosa muy moderna y de gente sexualmente liberada. Pues nosotras no queremos un presidente degenerado. ¿Cómo va a funcionar la comunidad con un hombre que está confundido? Que no está confundido. Has empujado al juez a la otra acera. ¡Ay, Dios! Noción de censura. ¡Ya! Pobre silla, su matrimonio se está derrumbando. Pero si no están casados. Ah, mira, mejor. Menos papeleo. Bien, antes de empezar quiero todos los móviles apagados y encima de mi mesa. Como oiga sonar una sola melodía polifónica... Perdón. Isabel, ¿qué quieres? Es tuya clase. ¡Juan! Toda la comunidad está al tanto de nuestras aventuras sexuales. ¿A quién le has contado lo del dedo? ¿Yo? No a nadie. Bueno, le hice una consulta a Tonta Mauri, pero... ¿Cuál? ¡Por Dios! ¿Que era una cosa íntima? Mira que sois los hombres, ¿eh? ¡Cómo os gusta fardar! Tranquila. A la hora de comer voy a casa y hablamos. Tú no te des a la pipa. Señor Cuesta, el profesor también está incluido en la paga del teléfono. Rodríguez, para hablarme levanta la mano. Vale, pero... ¿qué dedo le gusta más? ¡Fuera de clase! ¿Pero qué he dicho? Juan, dígame, padre. ¿Puedes venir un momento a mi despacho? Sí, sí. Claro. ¿Qué haces más? Salga a la pizarra y apunta a todo el que hable. Juan, este centro tiene unas normas morales muy estrictas con su profesorado. Ya... ya nos ha costado bastante aceptar que vivas en concubinato con esa señora. Como sí saben, Isabel, exacto. Pero tenemos planes de boda, ¿eh? Estamos eligiendo menú. Sí, el problema es que corren rumores en el recreo sobre ciertas prácticas sexuales que mantienes con ella y que son totalmente inaceptables. Yo de verdad es que no sé de dónde ha podido salir un bulo como ese completamente infundado. son chavales resentidos por las notas que buscan dañar. Pues creo que ha sido tu propio hijo el que lo ha comentado el primero. José Miguel, sí, señor. Juan, estábamos pensando en ascenderte a tercero de la ESO como paso previo a la jefatura de estudios, pero ahora parece que doña Leonor se te ha adelantado a las quiniendas. Padre Paulino, usted sabe que ser jefe de estudios es la ilusión de mi vida. Ya, Juan, pero si no te respetan en tu propia casa, ¿cómo pretendes que te respete todo un colegio? No, si me respetan. Juan, es que, Juan, los alumnos ya no te llaman el franciscano, ahora eres el frigodedo. ¿El frigodedo? Jesús, bendito. Chan, 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 no. Elén, ¿me encuentras bien? No, que te noto rara. No, aquí pensando en mis cosas. ¿Quieres que hablemos? No, no quiero. Oye, nena, soy tu madre, ¿eh? Y estoy aquí para lo que me necesites. Pues tú, vete a la compra. ¿Cuántos años vas a tardar en perdonármelo de Kiki? Mamá, no me saques el tema. ¡Que a tu hámster lo pisé sin querer! Lo tiraste por el váter y todavía respiraba. ¿Qué va a respirar? ¿Qué va a respirar? Respiraba, respiraba. Los movimientos espasmóticos del rabo. Chicas, ¿me podéis ayudar un momentito? Es que tengo un problema. Yo tengo una entrevista de trabajo. Y yo tengo una urgencia, un George, se ha bebido el agua de fregares ante la vida y la muerte. Yo es que estoy de mudanza. Es que anoche me acosté con Emilio. Y... Y bueno, lo quería compartir con vosotras para ver si entre todas podíamos llegar a alguna conclusión. Hombre, animarle ya habrás animado. Milen, tía, ¿que te vas a casar? Ya lo sé, si es que me siento una mierda, soy lo peor, soy repugnante, soy torpe, soy... Cuando creáis que es bastante me cortáis, ¿eh? A ver, tranquila, que no has matado a nadie. Bueno, ¿ha habido condón o no ha habido condón? Marcha atrás. Pero siempre nos ha funcionado. Emilio debe ser estéril, la naturaleza es sabia. Pues mira, tienes dos opciones. Callártelo y llevarte el secreto a la tumba. Eso me gusta. O dos decís a la pedra y poner a prueba su amor. Sí, y probablemente joder el braguetazo. Si la quiere de verdad tendrá que perdonar. O no, o no, es que tú reflexionas desde el lesbianismo. Se lo voy a decir. Perdona, que yo he salido con un montón de tíos. Yo soy moderna y no me importa. ¿Cambiamos de tema? ¿Me habéis oído que se lo voy a decir que yo no me puedo casar y guardarme este secreto? No. Claro que sí, tía. La sinceridad es la base de una pareja. Sí, 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 la vas a cagar, pero es bonito. ¡Oh, mierda, yo lo sé! Emilio, si tuvieses corazón me soltarías y me darías un cigarro. Que no. Duermas un ratito. Si no me quedan ni dos telediarios. ¿Qué más da que fume? Fíjese que de tanto hablar del tema me apetece un cigarrito. No serás capaz. Usted era la que no me dejaba fumar en el portal, ¿no? Fíjese las vueltas que da la vida. ¿Cómo entra, eh? Es que te viene el subidón de nicotina y se siente un relax. ¿Le echo un poquito el humo? Te juro que lo que me queda de vida me voy a dedicar a convertir la tuya en un infierno mamonazo. Pero se lo hago con buena intención. Esto es terapia. Dame una calada. Dame una calada ya. Mire, vamos a hacer una cosa. Le pongo un ratito en la boca pero no se lo enciendo. ¿Vale? Ay, ay. ¡Ah! ¡Suelte! ¡Mi mano! ¿Será posible que me ha hecho sangre la chalada esta? ¡Loca! ¡Loca de puta! ¡Ah! 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 ¡Quiero fumar! ¡Emilio! Su hermana me ha mordido. Estoy en la cocina. ¡Dios mío! O sea, que ya está en fase agresiva. ¡Ayúdela, padre! ¡Que me he quedado sin la habitación! ¡Ah! Marisa, vengo a darte la paz espiritual para que abandones ese vicio que corroe tus entrañas. Lo que me faltaba. ¡U cura! ¡Fuera de aquí! Sólo quiero que hablemos. ¡Tóquele algo! Por Dios, señora, que soy sacerdote ¿De música? Te digo, ¿a dónde te puedes meter la guitarra? ¡Fuera de aquí! ¡Inos todos a la mierda! Está muy mal, yo no sé si saldrá de esto No os preocupéis, tengo experiencia en estos casos Dejadme solo con ella ¡Padre, venga por si acaso! Gracias No se me acerque con eso Marisa, hija mía, olvida el tabaco No, quiero fumar ¡El poder de Cristo te obliga! ¿Qué? ¿Cómo vale estos signos? Están empezando Pues yo no puedo más, estoy destrozado He hecho el amor ocho veces con Lucía en menos de 24 horas Pues dicen que es muy bueno, ¿eh? Previene el cáncer de próstata Hoy cuando se levantó fue a darle al móvil en la mesilla Y como no lo encontró, agarró otra cosa Macho, pero ¿dónde está el mito del cubano? Yo qué sé, chico Yo qué sé Mira, tío, lo que pasa es que le has quitado a Lucía El triángulo básico de la vida moderna Móvil, tele y tarjeta de crédito ¿En qué quieres que emplee su tiempo, la pobre? Bueno, yo no sé, que sea un cursito de quitarla por correspondencia Que vaya al zoológico y cobrar a los pingüinos Yo qué sé Pero es que todo eso cuesta dinero Mira, te guste o no te guste Hoy en día, ocio es igual a gasto Y ya lo único que nos queda gratis es el sexo ¿Y depende para quién? Claro, porque yo no voy a poder aguantar mucho este ritmo Pues ríndete, devuélvele el kit de ciudadana del siglo XXI Mira, Lucía es una yonki del consumismo En cuanto recupere el móvil y la tarjeta volverá a ser la de antes No, eso sería a claudicar ante el sistema Además, este móvil tiene unos huevos que te cajas Mira, tú aprietas este botón y te bajas lo que quieras ¿Y cuánto te has gastado en esto? Yo nada, si esto es gratis ¿Qué coño, gratis? Si te clava tres euros por jueguecito Macho, has caído las garras del sistema Ya eres un consumista Te has corrompido al lado oscuro Dentro de poco me llamarás maestro No, 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 no Es que ser auténtico es muy cansado, Paquito Muy bien Entonces, si no quieres convertirte, serás destruido Paco, Paco, Paco Ya Ya José Miguel, ¿dónde estás? Estoy en lengua, ¿qué quieres? Pero bueno, ¿qué te tengo dicho yo de tener encendido el móvil en clase? Vale, vale, pues lo apago No, ahora no Oye, espera Ahora sí me hace caso Isabel, dale la maleta al niño Esta misma tarde se va a un internado de máxima seguridad ¿Qué ha pasado? En el colegio también se han enterado de tu búsqueda de mi punto G El padre Paulino me ha sacado los colores en su despacho Mamá, es que tú también Los experimentos a los 20 La culpa es tuya Por bocazas Que has tenido que contarlo ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso, Isabel? ¿En qué estabas pensando? En revitalizar nuestra vida sexual Un propósito de año nuevo Ya ves tú El interés que voy a tener yo en meterte el dedo ahí Que tú no te rías, ¿eh? Que por chorro, por Dios Bueno, relajaos un poquito, ¿eh? Que viene Roberto a comer ¿Te has echado colonia? Que sí Vale, bueno, acuérdate de que lo importante es que Cuesta nos venda el piso Toma la señal Y que no te beses sin haber firmado el contrato de compraventa ¿Qué dices? Yo no me voy a besar con él Bueno, tú ya me entiendes Venga, ánimo Nan mi ojo renge kio Nan mi ojo renge kio Dios Joder Yo es que esto lo cuento y no se lo cree nadie Va Hola, Roberto, pasa Hola ¿Pasa? 80 Bienvenido Hola A ver si me voy a tener que sentir yo culpable ahora Si sé que te ha gustado en el fondo Has tenido hasta dudas de si eras gay Bueno, dudar es humano He sido víctima del desconcierto Vengo en buen momento En el mejor ¿Sabes lo que le pasa a nuestra pareja? Que no hay comunicación Una novedad sexual de ese calibre hay que avisarla El problema con nuestra pareja es que en el fondo a ti te gusta otra persona ¿De qué viene eso ahora? Ya hemos hablado de ese tema Y no solo te gusta otra persona, sino que has tenido la desfachate de metérmela en casa No, pero a ver, yo no... Bueno, Roberto, si no te importa nos vemos en otro momento, ¿eh? Sí, 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 mejor Que estéis ahí con vuestras cosas y yo me damos y nos tomamos un cazo de tú y yo solos Sí, hasta luego, ¿eh? Qué vergüenza Mira que incómodo se le veía Soy el hazme reír de la DJ No, reírse, no se han reído las señoras Te van a poner una moción de censura Tengo que hablar con los vecinos Y dar alguna explicación a este escándalo sexual Claro Mándales una circular Por el amor de Dios Juan, en nuestra vida privada Isabel, una persona en mi posición no tiene vida privada Y la selección es a la vuelta de la esquina Tengo que convocar una junta Papá, te van a comer vivo Mejor graba un vídeo de disculpa A ver, como Clinton, con lo de la Remisky O sea, que es que estás hablando en serio Si no pueden interrumpirme y el discurso cala hondo Luego puedo hacer copias y meterlas en los buzones Voy a una imagen moderna Mira, ¿sabes lo que te digo? Que hagas lo que te dé la gana Porque yo estoy hasta aquí Y al futuro padre de mi hijo me lo has espantado, ¿eh? A su tiempo No lo has viendo ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy mal Está de movidas con las hierbas Me he metido en medio de una relación, tío Estoy jodiendo una pareja Roberto Roberto, ven, vamos a rezar Que no quiero rezar, coño Desde que eres budista nos van fatal las cosas Bueno, no es exactamente budismo Estoy cogiendo elementos de distintas ideologías Es como una menestra religiosa Juan quiere que nos tomemos un café a solas Bueno, perfecto ¿Ves? Ahí te firma ¿Ves cómo van bien las cosas? Deja fluir la energía No, no fluye, tío No fluye Oye, hace un rato que no se les oye Igual ya está desintoxicada O él se ha tirado por la ventana Si no hay ventana Yo voy a mirar ¡Pero padre! Soy débil, hija mía Al final me ha convencido ella a mí Yo lo estaba dejando, pero... Marisa Te ibas muy bien Joder, qué gusto Y eso que a mí el rubio... Vale, ya está grabando Oye, Paco El árbol de Navidad está bien ahí ¿No lo ves un poco, anacrónico? Que no, hazme caso Que le da un toque más familiar y hogareño Venga, tres y hablando Queridos convecinos Nos habla Juan Cuesta Antes que nada Felicitaros el año a aquellos Que no os hayáis leído la circular crisma Que siempre os mando por estas fechas Yo, con la mano en los estatutos Juro solemnemente Que no he llevado a cabo con Isabel Esas prácticas sexuales tan deleznables Que cierta rumorología barata Ha propagado por esta nuestra comunidad Con el único objetivo De socavar mi imagen De cara a las próximas elecciones Puedo prometer y prometo Que mi vida sexual es tan sana e intachable Como la de cualquier otro vecino Sin incluir a los gays Lógicamente Colectivo al que sin embargo Admiro y respeto Desde la distancia Gracias a todos Y quiero aprovechar para añadir Que bajaré un 2% las cuotas Durante la próxima legislatura Miente Claro, como siempre Su lenguaje verbal le ha delatado Se ha tocado dos veces la nariz Y ha arrugado el entrecejo Pues le echamos Al cuesta le ha llegado ya la jubilación Es verdad Últimamente le veo más cascado Hombre, claro No vamos a cumplir años solamente nosotras ¿Y quién va a querer ser presidente? Siempre hay algún pardillo Agustín está llegando A la entrada de la cueva De Bin Laden En ese momento Suena Su móvil El mazazo Es brutal Su madre Ha muerto Dele en mi más sentido, pésame Mauricio, por favor Un esfuerzo final Que estamos llegando al clima ¿Pero cómo va a tener Agustín Cobertura en las montañas afganas? Calibán Fone La vida al móvil Hola Joder ¿Todavía se está escribiendo? Bueno, ¿qué tal va el beso? Lanzado Sexto mañana está en la imprenta Fernando, por favor Si me quieres remátame No permitas que siga sufriendo Por favor ¿Qué te pasa? Nada Es el desgaste del proceso creativo El desgaste me lo produce Usted llevo nueve horas Escuchando gilipolleces Sin que se me ocurra nada Este tío me tiene bloqueado Pero antes ya estabas así Mientras él escriban Es que no es normal lo que dice Tiene una inflamación meningítica Hay que hacerle un tag ya Eso es impublicable Lo que tiene es ser celos No estás aportando Mi nombre iba a ir delante del tuyo ¿Pero usted se cree que yo voy a firmar esa demencia? Mauricio Ven un momento No, no me quiero mover Déjame morir aquí Así, con sencillez Yo firmaría el libro De ellos Lucas también dijeron que estaba chalado Con los jedis Las espadas láser y el lado oscuro Y luego mira La culpa es tuya ¿Pero por qué me dijiste que escribiese un libro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vi un Antonio Gala en potencia Por eso Ahora, de verdad En serio A ti te gusta superar a Bus O me estás haciendo una cámara oculta Que entre alguien con unas flores ya Chicos, tengo el final Agustín para con la mente La máquina de Vianis y David Ladén Que agoniza Y llama a Bus Para pedirle perdón Joder, qué bueno Espéjate, que voy Yo voy a echar aquí un ratito Hola, mi amor ¿Ya estás en casa? Sí, sí, mi amor Ya Es que fui a revisar el correo Nos han llenado el buzón de propaganda Y de cosas Es una vergüenza Qué oportuno, la verdad Me has ahorrado vestirme para nada Mira Mira esto Saquetón, tres cuartos de piel 389 euros Lo puedes pagar en seis meses Y sin interés Ay, sí, sí Está muy bien Ay, mi amor Mira, mira Teléfono móvil 200 euros Ay, qué gusto De haberme desprendido Toda esta mierda, ¿verdad? Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Aguanta ¿Qué pasa? Que esto no es vida, mi amor Esto es una espiral de sexo sin sentido Diego, estoy evolucionando Me estoy desprendiendo De las ataduras capitalistas De una sociedad de consumo Sí, coño Pero me estás consumiendo a mí Bueno, ¿y qué quieres decir con todo esto? ¿Quieres que vuelva Lucía La pija Víctima del sistema? Bueno, si es posible Yo la voy a seguir queriendo igual, ¿eh? Pues mira, mira, mira Mira lo que te voy a enseñar ¡Tachán! Las botas De las que te hablé Es que además es con este color Vamos, me puedo poner todo Porque me pega con todo Mira ¿Cómo? ¿Si yo tenía tu tarjeta de crédito? Bueno, regla número uno Ten más de una tarjeta de crédito Pues si te falla la banda magnética Bueno, pero entonces ¿Por qué me has estado exprimiendo Sexualmente sin compasión? Pero chico, ya pues Esto es la verdad ¿Dónde está el mito del cubano? Ah, y otra Con el mito del cubano Lucía, me has engañado Me has utilizado Estas son las cosas Que acaban con una relación Para que lo sepas A ti lo que te fastidia Es reconocer que mi sistema de vida Es el bueno Reconoce que el capitalismo Es un invento ¡No! Eso nunca Tú gastas lo que tú quieras Que mis principios Yo me voy a acostar Que me duele mucho la cabeza Iago, Iago ¿Cuándo esto cumple? Que te regalo un móvil De verdad Si yo entiendo que estés enganchado Déjame en paz Que sí Que uno de esos 3G Con camarita Y podemos hacer videoconferencia ¡No! Pedro, mi amor Yo te adoro Te quiero Anoche me tiré a Emilio Pero... Ay, Dios mío Es que eso suena fatal Tranquila, Belén No pasa nada No pasa nada Respira Respira Pedro, mi amor No, soy el otro ¡No! ¡No, Pedro! ¡Fuera que va a venir mi novio! Por eso vengo A tocar un poco los huevos No, fuera Tú y yo no tenemos nada De lo que hablar Venga, si te encanta Si eres muy morbosa Emilio, escucha Pedro es el hombre de mi vida Y me voy a casar con él ¿Eh? Y lo que pasó ayer No va a volver a pasar jamás Ni ahora Ni en ninguna De nuestras futuras reencarnaciones Pues yo creo que sí A partir de ahora Te voy a arreglar el enchufe Cada vez que a mí me dé la gana Y si no, me chivo papapitufo Y la pitufina se queda sin braquetazo ¿Me estás haciendo chantaje? Sí Lo mismo que tú a mí con Carmen La venganza es un plato Que se sirve frío Como el gazpacho Coño Qué hambre me ha entrado ¿Ha hecho algo tu madre? Pues no me vas a hacer chantaje Porque se lo pienso decir yo Personalmente En cuanto llegue Ay, no hay huevos ¿A qué no hay huevos? Que no hay huevos Hola, princesa Pedro Bueno, doña Belén Pues ya está la cisterna arreglada Si me necesita Ya sabe dónde estoy Muchas gracias Espera, espera, espera Mírio ¿Sí? Toma Para que de dónde salgo Ah, muchas gracias, ¿eh? Es todo un detalle No hace falta que le des nada Está para eso Hay que tener contenta La gente, cariño No sé, ya está contento Pasa Siéntate Que tenemos que charlar Es que Ayer pasó una cosa Que puede afectar A nuestra relación Yo espero que no Tranquila Tranquila Que ya sé lo que me vas a decir ¿Ah, sí? Sí, no hay que darle importancia Yo lo he entendido perfectamente No es culpa tuya Bueno, un poquito sí No No, no, no Porque tú no puedes controlar Los sentimientos de tu madre Sí, pero ¿De qué estamos hablando? De lo de tu madre Me ha tirado los tejos ¿Qué? Oye, no le digas nada Pobrecilla Yo, menos la infidelidad Lo puede entender Prácticamente todo Pero qué La virgen Cómo se pone todo En rebajas Es que es la ley de la selva Mamá ¿Tú has intentado ligarte A mi novio? Por favor, ven Oye, oye Cuidadito, cuidadito Que yo no he coqueteado Con Pedro Que solo le he dicho Que me parece un hombre maravilloso Y que estoy enamorada de él Ah, vale Perdona Ya está todo aclarado Nada, tranquila ¿Dónde vas? Que es una ironía Belén, si es que no nos entendemos No estamos online Esto es una conversación Entre madre e hija Ya si eso yo mañana No, no, no Tú siéntate aquí A mirar la tele Si va a ser un momentito ¿Tú sabes lo que estoy sufriendo Yo en silencio? Esto es un hemorroide emocional Mamá, mamá Pero cómo has podido enamorarte Del novio de tu hija Es que es asqueroso Vomito Pero oye Que es una cosa platónica Bueno, he tenido algún pensamiento impuro Pero no me ha tocado Mamá, por Dios Yo me pongo los cascos así En plan pasapalabra Para que tengáis un poquito de intimidad Mira, es que es un cielo Mira que vas a salir de esta casa Cagando leche Ese es un hecho La duda Si por la puerta O por la ventana Oye, no te me pongas chulita Porque yo perfectamente Podría decirle aquí a Iñaki Gabilondo Que te has acostado con Emilio ¿Tú cómo sabes eso? Venga, cariño Venga Dame un beso Un abrazo en mi vida Que no me gusta estar enfadada contigo Tampoco No Que vamos a vivir juntas Mucho tiempo Hay que llevarse bien Anda Coloca la compra Voy a ponerme cómoda ¿Eh? Venga Te avisa, Clara, o el tema Pobrecita Es que se acaba de separar Y se siente sola La osteoporosis La menopausia Son muchas cosas Es bonito que poco a poco Os vayáis acercando Porque los amigos vienen y van Pero una madre Siempre está ahí Ya Bueno Por fin vamos a poder hablar tranquilos Así es un día muy enjetreado ¿Estamos solos? Sí, sí, sí Isabel está en yoga José Miguel El camino del internado Y Natalia Como de costumbre En paradero desconocido Tenemos la casa Para nosotros solos Qué bien Eh, Roberto Ya sabes que siempre he sentido Algo muy especial por ti Por tu amistad con mi hijo Y por esa chispa Que siempre ha habido con Natalia Ahí, latente Y ya sabes El roce hace el cariño Juan, a ver Tú eres un tío de puta madre De verdad Y tú, y tú, y tú Y por eso quería decirte Que es una pista Que te lances Que me lance Reconócelo Si llevas deseando esto mucho tiempo Hombre Serías recibido con los brazos abiertos en la familia Natalia, la primera Ah, que ya la habéis hablado Eh, bueno Bueno, pues antes de seguir Me gustaría pedirte que Que nos vendas el piso de tu hermana A Carlos y a mí He traído un contrato de compra-venta Y una señal Muy bien Yo os vendo el piso Tengo carta blanca de nieves Pero antes Roberto, necesito una respuesta ¿Qué me dices de lo nuestro? Que Que sí Que sí Pero Yo lo que quiero es ir Poco a poco Que sea bonito No, si bonito va a ser Bueno, pues venga Firma ¿Me dejas la mano un momento? Sí Con la derecha, ¿eh? Sí De aquí Pues nada Muy bien, ¿no? Ya Yo qué sé Ya hablamos Y nos hacemos un cine o algo ¿Vale? Sí Hola Cuesta Sale un momento Señora, no me fumen las zonas comunes ¿Se puede saber que quieren? No nos hemos tragado Tu vídeo promocional Queremos elecciones anticipadas Ya Has mentido Te tocabas la nariz Y arrugabas la frente El lenguaje corporal te ha delatado Yo reitero que no tengo nada de lo que arrepentirme Hierbas ¿Le profanaste el orificio trasero a Juan? Sí o no Sí o no Yo no tengo que darles explicaciones de mi vida privada No hay más preguntas, señoría El que calla Otorba Te salpica los escándalos Ahora mismo no estás rindiendo como presidente ¿Quieren junta? Pues tendrán junta ¿A quién van a elegir de presidente? Lucía, Carlos y Mauri ya lo han sido Y no creo que repitan Ustedes siempre eluden cualquier tipo de responsabilidad Y el único propietario ausente es mi hermana ¿Quién les queda, eh? ¿Quién les queda? ¿Que no? ¿Que yo no quiero ser presidenta de la comunidad? ¿No me líen? Nos lo debes Me compraste el piso a traición ¿Qué te cuesta, Belén? Sería un aire nuevo para la comunidad Que no, que estoy con mucho trabajo Y mi madre en casa, me voy a casar Pues no nos queda más remedio que decirle a tu novio Que te acostaste con Emilio ¿Y ustedes cómo saben eso? No lo sabíamos, pero hemos acertado ¡Chócala! Hijas de puta Bueno, vale Soy presidenta Pero aviso desde ya que yo no tengo tiempo Tranquila A nosotras nos sobra Cojonudo Tenemos una presidenta títere Ya somos un lobby ¿Un qué? Un grupo de presión Como Prisa con Zapatero Que la golfa produce un canal de televisión comunitario De radiopatio a telepatio ¡Mermón! Bueno, lo que le tienes que gustar a Juan Para que te haya filmado esto tan rápido Va, chaval, ahora no me lo voy a quitar de encima Además, le voy a hacer daño Está muy pillado Un local, ahora una vivienda Voy a terminar haciéndome con todo el edificio Estoy encontrando una paz interior No, no, no Pero a ver, un momento El piso lo compramos a medias Roberto, pero si no tienes dinero Bueno, pues pide un crédito o algo Que no, que comprar un piso a medias es un marrón, tío Mira Sinceramente creo que tenemos que hacer separación de bienes ¿Pero qué pasa? ¿Que no confías en esta relación? Que sí, que sí que confío Pero si luego la cosa sale mal es mucho más doloroso O sea que... Ahora, mientras vivamos juntos Mi casa es tu casa, eso sí No, perdona, no es lo mismo Yo no me voy a sentir cómodo Es como si no fuera mi casa Hola Roberto, ¿a ti te gusta mi padre? ¿Eh? No, no, no Es él el que va detrás de mí No, es que me ha dicho que me olvide de ti Que habéis hecho manitas Y que le has dado un beso O sea que al final sí le diste el beso ¿Qué dices? En la mejilla En plan cariñoso ¿Y por qué te tienes que olvidar de mí? Tranquilo, no te emociones Es que mi padre te estaba haciendo todo el lío Para que salieses conmigo Como estoy embarazada Y el padre se ha dado a la fuga ¿Estás embarazada? Mi padre no se da cuenta Que nuestra relación está condenada a ser platónica Chao Claro Por eso ha firmado lo del piso Que quiere como padre postizo de su nieto ¿Será cabrón el cuesta? Qué frío, macho ¿Cómo ha jugado con mis sentimientos? Bueno, tú tranquilo, Roberto Relájate Nan mi ojo, renguequío Ya lo conoces Haz la posición del loto ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? Bien Debido a la baja temporal de Emilio Mi hija Natalia ejercerá de secretaria Levantando acta A cambio de 20 euros Que abonaré de mi bolsillo Para evitar acusaciones de tráfico de influencias Muchas gracias por esta gran oportunidad laboral Qué crueldad Hacer trabajar a su hija embarazada Bueno Yo quiero saber A qué bien está junta Yo te lo digo Punto único del día Moción de censura Y elecciones anticipadas ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Esto te lo cuento No toleraré ningún tipo de pitorreo hacia mi persona Todos tenéis en el buzón un DVD En el que explico claramente los hechos Ah, y es regrabable Juan, a mí me parece bien un cambio de presidente Últimamente el edificio está un poco descuidado El portero está cobrando sin dar palo al agua ¿Y yo qué quieren que le haga? Tiene la baja médica Vaya gestión ¡Chorizo! Además el presidente tiene que tener una imagen De persona recta y decente Pero si Juan no ha hecho nada Tiene una vida sexual de lo más normal ¿Normal? A mí me cogió unos calzoncillos de la cuerda Y le vimos oliéndolos ¡Qué asco de hombre, por Dios! Perdona, pero fuiste tú el que anoche me cogió las manitas Y me dio un beso Es que ser gay es como la carrera de empresariales Que viene mucho rebotado Que no, que no, que no, que no Que no invente Que el que me ha estado acosando ha sido él Además, ¿tú qué haces aquí si no eres propietario? Vengo representando a Carlos que está rezando Yo me niego a tener un presidente degenerado Bueno, a ver, seamos prácticos Juan tendrá sus cosas, que las tiene Pero ¿quién quiere ser presidente? Correcto Esto es pura demagogia política ¿Hay alguna alternativa real de poder? Sí, sí la hay Pues díganme, ¿quién? Yo Golfa, presidenta Bueno, 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 bueno Esto es una broma de mal gusto Oye, ¿qué pasa? ¿Que no estás preparada? Dime el artículo 16B de los estatutos Déjate de pamplinas Vamos a votar El primero A vota a Belén Y el primero B también Bueno, pues empate a dos Porque el segundo A y el segundo B me votan a mí No, 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 un momento Del segundo B yo tengo contrato de compraventa firmado Pero no está escriturado, así que ese voto es mío Bueno, pues el videoclub también vota a Belén Tres, dos Pues yo voto a Juan Para darle un poquito más de emoción Porque total, como a mí me da igual Gracias, Lucía Empate a tres Solo queda el de Belén Se vota a sí misma ¡Hemos ganado! ¡Oiga! Hagan el favor de no manipular Eso lo tiene que decir Belén ¿Estás segura de que quieres ser presidenta? Sí, 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 sí Me voto yo a mí misma ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Está bien Como queráis Dimito No, no, no dimites Te echamos nosotros Solo os voy a decir una cosa Esta vez, pase lo que pase No vuelvo Y lo digo sin acritud Pero lo digo Oye, cómo mola esto de las juntas, ¿eh? Nunca había estado en ninguna Belén, tía Mucha suerte Sí, la vas a necesitar Y ahora, si sois tan amables A la hacer puñetas, todo el mundo Pues... Se levanta la sesión Así me gusta Con iniciativa ¡Chao! Enhorabuena, de verdad Es lo mejor que he leído ¿Se hará la película? Sí, sí Ya estamos negociando con Resines Para el protagonista La versión americana Yo creo que la va a hacer Bruce Willis Con que Super August Será impublicable, ¿no? Usted sonría y firme Pero no me hable, por favor ¿Cómo se llama? El adiós Es para mi marido Ah, mañana los planes que vamos a Buenafuente Ya lo sé, ya Ah, y luego te enseño mi nota para la segunda parte ¿Qué segunda parte? Es una trilogía clarísima, hombre En la segunda, Salad Hussein escapa en pleno juicio Y huye en un cohete ruso a la Estación Espacial Internacional Claro, oye Agustín y Pedro Duque organizan una expedición para atraparle Muy bueno, sí señor, ¿no veis? Ya estamos conectando creativamente No, que me está haciendo efecto la medicación No jura ¿Cómo se llama? Manuel Vale Aquí no hay quien viva